Hola a todos, soy Tobestrife y estamos en FK Arena en el vídeo y vamos a por fin canjear a nuestro coleguita Leonardo da Vinci, ma que cosa y vamos a hacerlo pues ya mismo, ¿vale? para que lo sepáis Este es un vídeo también para informar de que ya se puede empezar a intercambiar a Leonardo da Vinci porque a mí al menos lo que me pasó semanas anteriores fue como ¡Hostia! Y si ya se puede canjear a da Vinci, ¿sabes? como que pierdes un poco la noción del tiempo de cuándo se puede empezar y cuándo no y encima pues, bueno, como solo se puede hacer durante una semana, pues eso, ¿no? que tengáis cuidadito y demás Así que vamos a darle caña, voy a darle pues todas las monedas de laberinto que se puedan, ¿vale? Que en este caso pues son 40 y, bueno, en mi caso 40 y vamos a rellenar con las de el gremio, monedas del gremio y monedas del cuartel, ¿vale? Yo creo que esto sería lo ideal básicamente para canjear a el propio da Vinci ¡Ay, pero de Pestrife yo he utilizado todas de estas porque se consigue muy fácil! Sí, se consigue muy fácil, pero también las recompensas cuestan mucho más Es decir, una buena recompensa de aquí vale 250.000, ¿vale? Mientras que por ser una buena recompensa, por ejemplo, una buena recompensa aquí en el tema del gremio que podría ser una piedra o podría ser algo para una pieza de equipo, ¿no? para el dimensional pues no es tan cara, ¿no? Seguro que no vale 250.000 como aquí Entonces estas monedas son las que más deberíais guardar Así que nada, vamos a darle al intercambio, confirmar Y aquí tenemos a nuestro viejo sabrosón, a nuestro viejo putillo, ¿vale? Que sabéis que debajo de esa falda guarda muchos artefactos y secretos e inventos Así que, bueno, aquí lo tenemos, nos pillamos los 100 diamantes, ¿vale? a tope Y, bueno, pues la idea sería ahora mismo ascenderlo, ¿no? Vamos a intentar ascenderlo Lo que pasa es que no sé con quién unirlo Porque ya ves, ya ves, no me quedan, ¿no? Ya ves, me quedan por mis cojones, me quedan Entonces, aquí ¿Qué héroes sé que seguramente no vaya a utilizar? Pues yo creo que seguramente un Burk no creo que vaya a utilizar Ahora es cuando Burk es el puto amo y se convierte en 10 de 10 Pero bueno, vamos a enlazarlo con nuestra ratita presumida, nuestro Twitch Así que vamos a darle caña, ¿vale? Vamos a ver el nivel actual o el poder actual que es 91.000, ¿no? Vamos a ver en cuánto termina, ¿no? De 91.000, porque ahora tengo que ponerle los muebles Vamos a intentar subirle asignatures, etcétera, 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 ¿no? Así que de 91.000 como tal Ahí tenemos el grabado Pim, pam, pum Vale, aquí lo tenemos Vamos a ponerle a nuestro coleguita Leonardo da Vinci, ma que cosa Le ponemos el... Le ponemos el este Bueno, pues el equipamiento Que ya estuve, ya os dije que fuerais buscando el equipamiento Para nuestro coleguita Leonardo da Vinci Y bueno, aquí las botas No tengo mucho dinero A ver, podría... Podría tal Podría gastar todo lo del dinerico como tal, ¿no? Pero tampoco lo voy a hacer porque tampoco tengo mucha... Mucho equipamiento, ¿no? Que dar, así que lo vamos a dejar así Sin más De momento vamos a darle pues algo de aquí de support Vamos a dar el último de support que haya Ah, no, bueno Eh, ¿por qué no me deja? Ah, el coño, si no es support sin mago Vamos a darle el último de mago que haya Este, el guardián alado Para ti la varita te la puedes meter Por donde quieras, amigo mío Vale La idea sería No voy a gastar esto La idea sería ahora Ir empezando a comprar Piedras T1, ¿vale? No sé si tengo... Si hay en la tienda Vamos a verlo Vamos a ver si hay piedras T1 o qué Si esto quiere abrirse Perfecto, muchas gracias Claro, ahora es que soy un bonobo ¿Sabes? Soy el maestro bonobito Bueno, es que además Además, espérate Porque tampoco Debería dejar de jugar con el dinero Porque luego te meten el puto evento ese De los cojones ¿Sabéis cuál os digo? El de que puedes resetear la tienda varias veces Y me como los mocos Con el tema de... Con el tema del dinerito Así que voy a tener que empezar A no gastar tanto, ¿sabéis? Pero bueno Aquí en la tienda del gremio A ver si me deja Si quiere entrar Últimamente el PC No sé qué le pasa Que está un poco... ¿Sabes? Así que mira Vamos a pillar esta Debería guardarme un poco Porque todavía me faltan Creo que es el casco De el príncipe de Persia Es decir, tengo todo el equipamiento De los dimensionales Pero me falta el... ¿Dónde está el príncipe? ¿Principito? ¿Ves? Me falta el casco De el príncipe de las persianas El cual pues no me ha salido Fíjate si salió El príncipe de las persianas Hace tiempo Y aún no me ha tocado eso ¿Sabes? Pero bueno Entonces fortalecemos Pillamos la T1 aquí Y entonces ahora gastamos esto Pero de Pestrive Esa mierda también te da T1 Sí, pero las T1 Son menos valiosas que las T2 Entonces prefiero comprar las T1 Y las T2 Gastarlas Es decir, en ese cofre Gastarlo solo Para las T2 ¿Vale? Son truquitos Truquitos de youtuber apuesto ¿Vale? Que tú como ni eres youtuber Ni eres apuesto Pues no sabes ¿Vale? Pero yo Pues como veis Pues sí que sé Bueno, voy a darle todo esto En verdad Bueno Al más 8 de momento Y Fijaos, ¿eh? Fijaos todo esto Cómo, cómo, cómo Sube, ¿eh? Vale El tema de grabados No le voy a dar ningún grabado De momento Nada más Simplemente vamos a darle Los muebles Que yo creo que algún Que otro mueble saqué, ¿no? A lo mejor no saca ningún mueble Pero bueno Que sepáis que Puse a el propio Da Vinci Nada más salió hace dos meses Lo puse aquí en la wishlist Así que vamos a ver Cuánto me ha dado Cuánto fruto Me ha dado esto A ver Ah, claro Si lo tengo que meter todavía Es que esto me pasó con el anterior Que soy un poco bonobo Soy, me llaman Dombo Nobo Y vale Vamos a darle Vamos a meterlo Entre ustedes Entre ustedes Que en la anterior No me acuerdo qué héroe era Creo que era Merlin Ah, mire Si tengo toda esta peña Para meterlos Y no los he metido Es que soy un golfo, ¿eh? Soy, madre mía Golfinger me llaman Vale Esto por aquí Pim, pam, pum Vale Ah, bueno Podría Sí, venga Vamos a hacerlo Ya que estoy aquí Ya hay que rellenar minutos Chavales Hay que rellenar minutos Y no me gusta tenerlos ahí Y tal Entonces, pum Pinchamos Ay, me muero No se me quita Este, ¿sabes? ¿Sabes como cuando Tienes ahí un resfriado O una gripe O lo que sea Y no se te termina de ir, ¿no? Sigues teniendo ahí Un poco de Ay, ay, ay Pues me está pasando eso Chavales Así que Si me muero Si veis que me muero Coge todo el dinero Que genera mi canal de YouTube Que son cientos y cientos De miles de millones Y donadlo a Furros sin fronteras ¿Vale? Pues sé que eso Vale Selección inteligente Vamos a ver ¿Dónde está? Hola Ah, bueno Pues mira Dos meses con Nuestro coleguito Da Vinci ahí Cero Absolutamente Cero muebles ¿Vale? De hecho Quiero Quiero estar seguro De que lo tengo puesto Porque a lo mejor Soy un Don Bonobo Y no lo tengo puesto ¿Eh? Sí, claro Míralo Está aquí Lleva aquí Vamos Lleva aquí Desde que Desde que el mundo es mundo ¿Vale? Lleva ahí Desde que el mundo es mundo Y no sé No se da cañita Pero bueno Entonces básicamente Este sería Nuestro coleguita Leonardo Da Vinci ¿Dónde está? Aquí está Y este sería Pues de momento Como lo tengo Luego lo iré Seguiré subiéndolo Y todo eso Conforme vaya pillando Dinero y demás Pues ya Iré Consiguiendo Pues eso Todo lo que Necesita Que es básicamente Por los muebles El signaturo Y el equipamiento Pues intentaré subirlo A T3 Cuando pueda De hecho Aquí ya podría incluso Ponerle En las botas T3 Que seguramente Lo hagan Igualmente Me esperaré un poco Para ver la verdadera Potencia de Leonardo Ya os digo yo Que va a ser útil Y ya os digo yo Que no lo penséis Si tenéis los recursos Ita por él Porque realmente Aunque gastéis Todos los recursos Ahora mismo En Leonardo Da Vinci Os va a dar tiempo A conseguirlos O a volver a conseguir recursos Para los siguientes dimensionales Si es que vienen Y hablando de los siguientes dimensionales He estado viendo por ahí A ver que se cocía Todo el mundo está Bastante hypeado Por el tema De los nubos dimensionales Que hay un vídeo Si no lo has visto Pues vas y lo ves Porque yo no soy aquí Tu mayordomo Para decirte las cosas ¿Vale? Así que vas Y lo ves Y te informan Entonces Pero ha salido Como una especie De como de Mod Barra Admin Del Del propio Servidor De Discord De AFK Arena A desmentir El tema De que De los nubos dimensionales ¿Vale? De que el nubo dimensional Será De la Bueno Del juego indie Hades Y básicamente Por eso En general Porque dice que Bueno Porque al final No Hades Es un juego Muy conocido Dentro del mundo indie Pero que el mundo indie Es muy pequeñito ¿No? Seguro que muchos de vosotros Ni siquiera sabíais Que ese juego Existía ¿No? El juego de Hades Sé que muchos otros sí Pero sé que muchos no Entonces Me deja un poco Con el culo torcido Porque Digo ¿Y por qué sales a desmentirlo? Entiendo que Puede haber varios motivos Pero Coño Si sales a desmentirlo A lo mejor es porque No es realmente verdad Pero entonces ¿Por qué se encontró Ese pequeño fragmento Dentro del propio juego Dentro del código del juego? Se encontró ese fragmento Del Hades Es decir Es posible que alguien Lo metiera de forma Yo que sé Intencionada Para que La gente Que data minea Pues hiciera ilusiones O lo que sea ¿No? Como gastar una pequeña broma No tengo ni idea Yo sigo pensando Que va a venir Zagreus Sigo pensando Que Esa colaboración Está ahí Pero Bueno Que sepáis Que hay gente Pues eso Que si el propio Administrador Del Discord O uno de los administradores Lo está negando Pues no sé Ya que cada uno Saque sus conclusiones Y nada más Esto sería básicamente Todo Espero que os haya gustado Tenemos ya aquí a Leonardo Vuelvo a lo mismo Canjeadlo No seáis bonobos No seáis tontitos Que luego Para los siguientes Dimensionales Va a dar tiempo Así que Nada más También decidme En los comentarios Si Como es vuestro Leonardo Si lo habéis subido Al máximo Si os guardasteis recursos Si está más pelado Que yo O bueno Dejadme en los comentarios Lo que queráis Dicho esto Esta noche Volvemos a continuar Con el propio Streaming Vale En Twitch De Ruined King Además Después de este vídeo Tendréis Un vídeo De Mythic Heroes Hablando De El nuevo parche Que ha salido Y después del vídeo De Mythic Heroes Aparte del directo Vais a tener El vídeo Del propio Viaje de las Maravillas Que sale Esta nochecita Si no recuerdo mal Así que Yo todavía tengo que grabarlo Así que Nada más Espero que os haya gustado Un besito En ese ojete tan rico Que tenéis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!